Francia y Bélgica chocan en San Petersburgo en la primera semifinal del Mundial de Rusia 2018, un partido que opondrá dos visiones del fútbol distintas, la capacidad atlética de los galos contra el talento ofensivo de los Diablos Rojos. Los belgas, de la mano del seleccionador español Roberto Martínez, alcanzan unas semifinales mundialistas por segunda vez en su historia. En la primera en 1986, la Argentina de Diego Maradona les privó de la final. Bélgica es el equipo que más goles ha marcado en el Mundial, 14 en 5 partidos, y hasta 9 jugadores han festejado en el torneo. Es también el único que ha ganado todos sus partidos y mantiene una racha de 24 sin perder, 19 victorias y 5 empates, un récord para la selección. Los galos solo han encajado 4 goles en 5 partidos, y 3 de ellos en la victoria contra Argentina por 4 a 3, dejando la portería a 0 en 3 por lo que no parece probable que Didier de Champs introduzca cambios en la defensa. Los dos países vecinos se enfrentarán por 74ta ocasión en su historia y los belgas dominan por 30 victorias a 24, pero las dos veces que se enfrentaron en un Mundial, 1938 y 1986, el triunfo fue para los galos. Claro que en ninguna de ellas se jugaban algo tan importante como la clasificación para la final de un Mundial. Alineaciones del partido Francia-Bélgica inicia el partido 1. Primera llegada de Francia, Mbappé llega a línea de fondo y mete centro que es despejado por la defensa de Bélgica. 3. Centro de De Bruyne que se pasea por el área de Francia sin poder ser rematada. 5. Centro peligroso de Hazard que es mandado a tiro de esquina por un Titi. 12. Llegada peligrosa de Francia. Pogba filtra un balón para Mbappé el cual no llega ante la salida de Courtois. 13. Fuera de lugar de Lukaku, balón parado para Francia. 15. Disparo peligroso de Hazard que pasa apenas por un costado de la portería de Lloris. 18. Disparo de Hazard que es mandado a tiro de esquina por la defensa de Francia. 20. Tiro de esquina para Bélgica por el lado de la derecha. 21. Gran atajada de Lloris que salva a Francia que manda a tiro de esquina tras una grandiosa desviada a tiro de Alderweireld. 22. Remate de Giroud que se va por un costado de la portería de Bélgica. 24. Tiro de esquina para Francia por el sector de la izquierda. 27. Centro peligroso de De Bruyne que es despejado por un Titi. 29. Falta sobre Mbappé. Tiro libre para Francia. 30. Remate de cabeza de Giroud que se va por un costado de la portería de Courtois. 33. Mbappé mete un centro peligroso que Giroud no remata de la mejor manera. 34. Falta en el medio campo sobre Griezmann. Balón parado para Francia. 36. Griezmann saca disparo muy desviado de la portería de Courtois. 38. Atajada salvadora de Courtois. Pavard mete disparo dentro del área que Courtois manda a tiro de esquina. 42. Falta sobre Lucas Hernández. Balón parado para Francia. 43. Falta sobre Pogba. Tiro libre peligroso para Francia. 45. Tiempo cumplido. Se agrega un minuto. 45. Centro de De Bruyne que no pudo ser rematado de buena forma por Lukaku. 45-1. Se termina el primer tiempo con empate 0-0. Inicia el segundo tiempo. 47. Ramey de cabeza de Lukaku que se va por encima de la portería de Lloris. 48. Falta en el medio campo sobre Hazard. Balón parado para Bélgica. 50. Media vuelta de Giroud que es mandado a tiro de esquina para Francia. 51. Goyen de Francia. Umtiti llega a primer poste y anota el primer gol para Francia. 52. Falta en el medio campo sobre Pogba. Balón parado para Francia. 53. Tiro libre para Francia a las afueras del área de Bélgica. 54. Falta en el medio campo sobre Hazard. Balón parado para Bélgica. 55. Disparo de Matuidi que es tapado por la defensa de Bélgica. 56. Pase de fantasía de Mbappé que termina con un disparo de Giroud que es tapado por la defensa. 59. Cambio de Bélgica. Saque Moussa de Mbélé. Entra Dries Mertens. 60. Centro peligroso de Mertens que despeja la defensa. En contra Ramey de Bruyne no hace un buen contacto. 62. Tiro de esquina para Bélgica por el lado de la derecha. 63. Tarjeta amarilla para Eden Hazard tras una falta en el medio campo. Balón parado para Francia. 64. Remate peligroso de Fellaini que se va apenas a un lado de la portería de Lloris. 66. Contragolpe de Francia que termina con un disparo de Giroud que termina por arriba de la portería. 68. Falta de Mertens en ofensiva. Balón parado para Francia. 70. Tarjeta amarilla para Toby Alderbeireld por una falta en el medio campo. 71. Fuera de lugar de Francia. Balón parado para Bélgica. 75. Disparo de De Bruyne que se va muy desviado de la portería de Lloris. 77. Falta sobre Mbappé. Tiro libre para Francia. 80. Cambio de Bélgica. Sale Maroguán Fellaini. Entra Yannick Ferreira Carrasco. 81. Disparo potente de Witzel que es bien rechazado por Lloris. 83. Cambio de Francia. Sale Olivier Giroud. Entra Steven Enchonchi. 85. Cambio de Francia. Sale Blaise Matuidi. Entra Corentin Tolisso. 86. Falta sobre Hazard. Tarjeta amarilla para Kanté de Francia. Y tiro libre para Bélgica. 88. Largo centro de De Bruyne que le queda largo a Lukaku. 90. Tiempo cumplido. Se agregan 6 minutos. Cambio de Bélgica. Sale nacer Charlie. Entra Michi Batzhuayi. 92. Tarjeta amarilla para Mbappé. Disparo de Griezmann que es bien detenido por Courtois. 94. Tarjeta amarilla para Hanbert Tongen por una falta sobre Mbappé. 95. Atajada grandiosa. Courtois le detiene a Tolisso lo que sería él. Segundo gol. 96. Se termina el partido. Francia vence 1-0 a Bélgica y avanza a su tercera final en una Copa del Mundo. En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Bélgica Francia En este información, Fútbol Mundial de Rusia 2018 3-3. Teftaña Sermin 1-9 tan Tantas 1-8 tan 2-4 tan ctic Sermin 2-8 tan 3-9 tan